Hola que tal, aquí Francisco Valverde comentando. El día de hoy les traigo este video que nos enseña como hacer el cálculo del famoso finiquito, ya sea por despido o por renuncia. Lo cierto es que en el caso del finiquito suceden varios casos, como les comentaba, hay por despido o por renuncia. Cuando es por renuncia, renuncia voluntaria, en nuestro finiquito nos deben de pagar estas cosas, nos tienen que pagar nuestro aguinaldo, nuestras vacaciones y nuestra prima vacacional. Y luego el segundo caso que puede haber cuando calculamos un finiquito es por despido. Cuando es por despido pueden suceder varias cosas, que sea justificado o injustificado. Dependiendo si el despido fue justificado o injustificado, suceden una serie de cosas o de casos particulares, porque dependiendo de si fue justificado o injustificado, nos van a pagar ciertas cosas. Básicamente, independientemente de que haya sido justificado o injustificado, siempre va a llevar la prima de antigüedad. ¿Sale? En el justificado lleva la prima de antigüedad. No lleva la famosa indemnización de los 90 días, de los 3 meses, porque fue un despido justificado. Es decir, de acuerdo al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, no es imputable, bueno, no causa una responsabilidad para el patrón. Ahora bien, si el despido fue injustificado, en el caso de un despido injustificado, ahí sí vamos a llevar la famosa indemnización. No estoy seguro si se escribe así indemnización. Ahí ustedes, discúlpenme si lo escribo mal. Indemnización. Y aparte, obviamente, la prima de antigüedad. ¿Sale? Además, de estas dos, de estas cosas, ¿verdad? Que se tienen que parar en el despido justificado o injustificado, le tenemos que agregar estas cosas de acá, que son este... Nuestro aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Independientemente de que haya sido justificado o injustificado, lo que es aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, se tienen que pagar. Lo único que cambia, básicamente, es que en uno ponemos indemnización y en el otro no vamos a poner indemnización. En el caso de cuando es por despido, ¿sale? Bien, entonces, tomando como base este pequeño cuadrito, que es como una especie de cuadro conceptual, por decirlo así, lo vamos a tomar como base, como una guía, para saber qué tipo de cosas, estos de aquí a este lado, son las que debemos calcular, ¿sale? Y en base a esto nos vamos a ir guiando. Dejen, le pongo por aquí unas llavecitas, para que se vea más bonito. Ahí está ya. Un colorcito un poco más... Vamos a ponerlo así grueso, para que se note. Bueno, casi no... Nos quedó muy fea la llave. Nos quedó muy fea la llave, pero bueno. Sí, básicamente, en base a este cuadrito, nos vamos a ir guiando. ¿De acuerdo? Si es finiquito, hay dos casos. Voluntaria, despido, y aquí está el descalculo. Entonces, vamos a... El caso práctico que yo les voy a enseñar ahorita de... de finiquito, va a ser un finiquito por despido injustificado. Es decir, ¿por qué les voy a enseñar el injustificado y no los otros? Pues bueno, porque el injustificado me incluye todos los cálculos. Me incluye cómo calcular la indemnización, cómo calcular la prima de antigüedad, cómo calcular el aguinaldo, cómo calcular las vacaciones y la prima vacacional. Si le fijan los otros, se incluyen unas cosas, pero otras no. Y este es el caso práctico más completo, porque me incluye todo. Ok, ya sin más tiempo que perder, pasemos a la acción. Aquí tengo el nombre del empleado, que en este caso, pues soy yo, Francisco Valverde, su servidor. Este... Y necesitamos, primeramente, para empezar a calcular un finiquito, siempre, siempre, independientemente, si es por despido o por renuncia voluntaria, siempre necesitamos, este... el salario... salario diario. Damos la fecha de ingreso, saber cuándo iniciamos a trabajar. El otro dato que necesitamos es la... fecha de baja, la fecha en la que nos fuimos ya de la empresa, o que renunciamos, o que nos despidieron. ¿Sale? El salario diario, en algunos casos, en algunos recibos de nómina, ahí viene claramente... claramente puestos, ¿verdad? Dice salario diario. En este caso son, por ejemplo, no sé, 245.55. En algunos recibos, viene ese dato ya claramente puesto. En algunos casos, no. En algunos casos, viene el sueldo, ¿verdad? Una cierta cantidad. Este... vamos a suponer que yo tengo un sueldo... me pagan mil... mil... en mi recibo de nómina, dice mil setecientos cuarenta y nueve pesos. Y dice en el recibo que trabajé seis días. Pues bueno, aquí en este caso, lo que tenemos que hacer es calcular, dividimos mi sueldo entre los días que trabajé, y ahí me da... y este de aquí vendría siendo mi... mi salario diario, ¿verdad? Pero en el dado caso que venga, pues ya no nos la complicamos con este cálculo. La fecha de ingreso. La fecha de ingreso, aquí es donde hay una cuestión muy interesante. Pero bueno, no me voy a meter en terminología de que si me dieron de alta... si voy a tomar como antigüedad la fecha del primer día en que me empezaron a asegurar, o si tomo como fecha de ingreso la fecha del primer día del contrato que me dieron, etc. Que de hecho muchas empresas, para el cálculo de sus viniquitos, toman la... como fecha de ingreso, o la fecha del primer día que te aseguraron, o bien, la fecha del primer día que entraste a trabajar de acuerdo a tu contrato. En este caso, pues bueno, voy a poner una fecha de ingreso X, este... que es este... de acuerdo a cuando empecé yo a trabajar asegurado, por decirlo así. Voy a ponerle aquí que... que entré yo a trabajar el día 5 de junio del 2016. Ahí está la fecha. Sí, es muy importante que la fecha en Excel la escribamos con este formato, ¿eh? Más adelante les voy a mencionar por qué. Y mi fecha de baja. Vamos a suponer... voy a ponerle aquí que me fui de ahí de esa empresa, del 23 de abril del 2000... 2019, ¿sale? Ahí está ya mi fecha de baja. Ya con estos datos, ya podemos empezar nosotros a... a calcular... todos estos conceptos que les comentaba yo acá, ¿sale? Quiniquito, despido, injustificado, que es este... es este caminito al que vamos a nosotros a seguir, ¿sale? Muy bien. Lo primero que tenemos que calcular es la indemnización, ¿sale? Perdón. Bueno, podríamos empezar calculando este... cualquiera de estos, ¿verdad? Las vacaciones, la prima. Yo en mi caso voy a empezar con la... calculando la indemnización. La más sencilla y fácil de calcular. Vamos a poner aquí, indemnización. Una disculpa si lo estoy escribiendo... si lo estoy escribiendo mal. Además, déjenme checo si realmente se escribe así. No la voy a estar regando. Indemnización. Indemnización. Bueno. Este... Vamos a poner que es esa, ¿no? La ley federal del trabajo... dice que si... que de indemnización te tocan... este... 90 días de... de tu sueldo, ¿sale? De tu sueldo diario como indemnización. Esto, pues, es bastante fácil, ¿verdad? Aquí vamos a escribir el número 90. Y, simple y sencillamente... vamos a multiplicar... estos 90 días... que es el equivalente a 3 meses de sueldo... por tu salario diario. Que es este de acá. Voy a borrar este... este dato aquí para no confundirnos. Y ahí me da este... esa cantidad, ¿no? 22 mil pesos de indemnización. ¿Sale? Ahí está ya bastante fácil y bastante sencilla. La indemnización es... los 90 días por mi salario diario. Correcto. Pero ahí está ya... ya pasamos a esta parte... que es la de la indemnización. ¿Qué sigue ahora? Sigue nuestra prima de antigüedad. Prima de antigüedad. Excelente. La prima de antigüedad... la ley federal del trabajo nos dice que por cada año de servicio, por cada año de trabajo, nos corresponden 12 días de nuestro salario. ¿Sí? Sin embargo, este... existe un tope. Existe un tope en cuanto al salario diario que se puede tomar como referencia. ¿Sale? Primeramente, lo que vamos a hacer es... para calcular la prima de antigüedad, pues es primero saber cuántos años de antigüedad tengo. Para esto vamos a copiar y pegar nuestra fecha de ingreso y de baja aquí abajo. Ahí las tengo yo ya copiadas. Las convierto en formato fecha. Me los ha convertido en números. Ahí estamos ya. Aquí voy a calcular la antigüedad. Excel me la va a calcular este... directamente, ¿sí? Voy a hacer una pequeña resta entre las fechas, porque Excel las fechas las toma como si fueran números, ¿sí? O sea, para Excel las fechas son números. Entonces voy a... a mi fecha de baja, le voy a restar mi fecha de ingreso. ¿Sí? Así tal cual como lo estoy poniendo yo en la pantalla. Luego a esto le voy a sumar el 1. ¿Por qué le voy a sumar el 1? Porque... porque si yo nada más a mi fecha de baja, le resto mi fecha de ingreso, no estaría contando el primer día que entré a trabajar a la empresa. Por eso le tengo que contar el... le tengo que sumar el 1 para que me considere dentro de mi antigüedad el primer día que empecé a trabajar en la empresa, ¿sale? Este resultado Excel no lo... que tengo aquí entre paréntesis. Excel no lo va a dar en formato... en cantidad de días. Pero yo lo quiero saber en términos de años. Entonces, esto lo voy a dividir entre 365 días para que me lo convierta a años. Y este resultado lo voy a convertir a número. Le damos clic aquí donde dice estilo millares. Y ahí está ya. Dice que me antigüedad es de... 2.88 años, ¿sale? Vamos a ver aquí. Tengo 1... Bueno, le voy a poner aquí... una pequeña teta que le voy a poner años y le voy a poner días prima, ¿sale? Años tengo 1, 2 y 0.88. Y aquí ya es una cuestión de criterios que más adelante les voy a explicar por qué. La ley federal del trabajo me dice... Por cada año de antigüedad que tengas te tocan 12 días de sueldo. Por el primer año son 12 días. El segundo año ya es otro año. Son otros 12 días. Y aquí es donde ya es donde les comentaba que ya es una cuestión de... de criterios. La ley no nos... no nos... no nos dice claramente o nos obliga a pagar este... prima de antigüedad por... por fracción de años trabajados. Pero si ustedes se quieren portar buena onda y se los quieren pagar, pues bueno, lo pueden hacer. Desde luego que se puede hacer. Pero yo en este caso sí lo voy a hacer. Le voy a calcular su prima de antigüedad proporcional en base a la antigüedad que él tiene, ¿verdad? Que serían estos 0.88 años, que no es ni siquiera un año completo. Se la voy a calcular. ¿Cómo sé los días que le tocan por una fracción de año trabajado? Es decir, que trabajó... que tiene menos de un año de antigüedad. Pues bueno, aquí hacemos una regla de 3. Si yo sé que por un año te tocan 12 días por 0.88 años, ¿cuántos días me tocarán? Ya hacemos nuestra regla de 3. Si clicamos 0.88, ¿qué es esto? Por los 12 días que me corresponden de prima. Y el resultado lo dividimos entre 1. Y ahí está ya la proporción de días que me toca de prima de antigüedad por estos 0.88 años de antigüedad que tengo. Si se fijan, es 1, 2, 0.88 años. Ahí está ya el total de días de prima de antigüedad que me toca. Vamos a sacarles la sumatoria. Vamos a ver por aquí el... Acá está. Sacamos la sumatoria. Desde arriba hasta abajo sale. Ahí está ya. En total me tocan días. 34.56 días de prima de antigüedad. ¿Sale? Ahora bien, para saber cuánto es el total de mi prima de antigüedad. Total prima de antigüedad. Aquí le voy a poner. Aquí vamos a multiplicar. Ah, perdón. Se me está olvidando un pequeñito detalle. La prima de antigüedad no podemos nosotros multiplicar nosotros estos días. Por nuestro salario diario. ¿Sale? Que de hecho lo voy a copiar aquí abajo. Salario diario lo copamos. Y lo pegamos. Ahí está ya. La ley federal del trabajo dice que... Que está top... Que tiene un tope el salario diario que podemos tomar como referencia para el cálculo de la prima de antigüedad. Dice que está topado a dos salarios mínimos diarios. Aquí voy a poner salario mínimo. Ahorita el salario mínimo no estoy muy seguro. No recuerdo la verdad este... No... No me sé. Creo que está como en 123 pesos me parece. Dejen... Les digo exactamente... Con Sanami... Con Sanami... Salario... Mínimo 2020. Aquí está. Vemos... Aquí rápidamente la tablita. Para darles el dato exacto con pesos y centavos. Así no me vayan a... No me vayan a ahorcar. Veamos por acá. Documentos. Aquí debemos salir de dudas. Aquí está. Muy bien. Primero de enero de 2020. Correcto. Aquí nos lo va a dar la página oficial. Vamos a hacerle un poco de zoom a esta tablita. Frontera del norte no. Yo voy a suponer que no estoy en la frontera. Pero ustedes están en la frontera. Tienen que tomar de la frontera. Resto del país. Yo estoy en la zona centro del país. Por lo tanto este es el mío. Bueno. Aquí como estoy renunciando... Bueno. Aquí ahí está el vigente a 2020. ¿Verdad? Pero yo en realidad estoy renunciando en... En 2019. Así que voy a tomar como referencia el salario mínimo. Que estaba vigente en 2019. El resto del país. A 2019 era de... 102.68. ¿Sale? 102.68. Voy a poner en negritas mi salario diario este de arriba. Perdón. 102.68. Dice que 2 salario mínimo. 2 salario mínimo. Vamos a multiplicar este... Que es el salario mínimo diario por 2. Y lo voy a poner en negritas. Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño comparativo. Yo la prima... Este de antigüedad... Lo máximo que la puedo poner es... Dos salarios mínimos diarios. Y aquí vamos a hacer un comparativo entre mi salario diario. Que este de aquí soy yo. Y este de acá por decirlo así es el límite. ¿Sale? Y vamos a ver cuál es el que... ¿Cuál es el menor? Se tiene que pagar de acuerdo al menor. Si mi salario diario... Es mayor que 2 veces el salario mínimo. Que es este que tengo acá en negritas. Entonces... Lo voy a tener que calcular con este. Mi salario diario es... 245.55. ¿Es mayor que el límite? 205. Sí. 245. Sí es mayor que 205. Por lo tanto... Tenemos que tomar como referencia para el cálculo... Este 205. Porque es el límite. Es lo máximo que lo que lo puedo pagar. Y ahora que ya conocemos esos datos... Ya podemos multiplicar nuestro salario mínimo... Nuestro salario que tomamos como referencia para el cálculo... Que acuérdense que es por el límite... Por los días de la prima. Y ahí está ya nuestra prima... Del total de lo que nos toca de... Prima de... De antigüedad. ¿Sale? 7,097 pesos. Si hubiese sido el caso opuesto... Que yo en lugar de 245.55... Fuera 192 pesos. ¿Sale? Que mi salario diario fuera de 192 pesos... En lugar de tomar... El salario... Como el 192 es menor que 205... Que es el límite... No estoy rebasando el límite. Por lo tanto... El cálculo en lugar... Lo voy a hacer con los 192. Entonces multiplicaré yo los 192 días... Que es mi salario... Porque no me estoy excediendo del límite... Por los 34 días... Y ahí está mi prima de antigüedad. ¿Sale? Pero como este ejemplo... Fue el caso... Nos salió el caso opuesto... Pues por eso lo hicimos así. Pero si les da a ustedes lo opuesto... Ya saben cómo hacerle. Ya está ya nuestra prima de antigüedad. Muy bien. Ahí está ya este punto... Ya lo explicamos. Excelente. Sigue el laguinaldo. Sigue el laguinaldo. Muy bien. Aguinaldo. Ahí está ya. Perfecto. Aquí voy a poner... Inicio de año. ¿Por qué voy a poner el inicio de año? Bueno. El laguinaldo... Es una prestación este... Que tiene... Que es una... Que la Ley Federal del Trabajo nos dice. Perdón. Es 2019. Porque me estoy dando... Mi fecha de baja es en 2019. Perdónenme. Bien. Este... Es una prestación que nos dice... Que por... Que si trabajaste un año completo... Es decir, desde enero hasta... Mediados de diciembre. Que 20 de diciembre. Más o menos. O todo el año completo. Te corresponden... 15 días de aguinaldo. Porque estuviste trabajando... Todo el año completo. Si no trabajaste el año completo... Pues bueno. Se te paga tu parte proporcional. Se te paga digamos... La fracción... Que representan... Esos 15 días de aguinaldo. ¿Verdad? Aquí voy a... Aquí por eso estoy poniendo... La fecha de inicio de año. Y mi fecha de baja. Fecha de baja. Bueno, la voy a copiar... Porque sea más pronto. Ahí está ya. Vamos a convertir nuevamente... A fecha. Esta es la fecha. Y aquí voy a poner este... Antigüedad... En días. La voy a expresar en días. ¿Verdad? Para que no haya... No haya problema. Aquí... Como mi fecha de baja... Fue en 2019. Pues bueno. Voy a tomar como fecha de inicio... De año el primero de enero 2019. ¿Verdad? Porque acuérdense que la aguinaldo... Es una prestación que se paga... Por trabajar un año completo. Entonces a mi fecha de baja... Le voy a restar... La fecha de inicio de año. ¿Verdad? Del año donde me di de baja. Y nuevamente... Le voy a sumar el 1. Acuérdense que le tengo que sumar... Siempre 1. Para que dentro de mi antigüedad... Se me incluya el primer día... Se me incluya el día... De la fecha de baja. ¿Sale? Y ahí está ya. Me da este resultado. Lo convertimos a número... Ahí está ya. 113 días de antigüedad. Ahora vamos a calcular... Los días de aguinaldo. Días de aguinaldo. Perfecto. Y vemos cuántos... Y hacemos una pequeñita... Reglitas de 3. ¿Sale? Aquí por aquí voy a poner este... Por trabajar este... Un año completo... Que nos equivale a 365 días. Te tocan 15 días de aguinaldo. Por haber trabajado... 113 días en ese año... Pues cuánto te tocará. ¿Verdad? Y hacemos nuestra reglita de 3. Multiplicamos los 113... Por los 15 días. Y este resultado lo dividimos entre... 365. Y ahí están ya... Mis días de aguinaldo... Que me corresponden. ¿Sale? Ahora bien. Estos días de aguinaldo... Que tengo aquí... Los multiplico... Por... Mi salario diario. Perdón. Se me olvidó poner el salario diario. Lo copiamos. Lo pegamos aquí abajo. Sale. Ahora... Mis días de aguinaldo... Los multiplico por mi salario diario. Que es este de aquí. Y ahí están ya... Los días... Mi aguinaldo. Lo que me tienen que pegar de aguinaldo... Expresado en... Peso. ¿Sí? La aguinaldo se paga independientemente... De la... De la antigüedad que tengas en la empresa. O sea... Se paga únicamente... Si trabajaste o no... El año completo. Y ahí está ya la aguinaldo. Este es la aguinaldo ya calculado. Ahora vamos con las... Vacaciones. Siguen las vacaciones. Hacer el cálculo de las vacaciones. Sale. Vacaciones. Estamos ya. Vamos a calcular primero nuestra antigüedad que nosotros tenemos en años. Ya la habíamos calculado nosotros por acá arriba. Aquí está. Vamos a copiar y pegar estos datos que habíamos calculado acá. Y los pegamos acá nuevamente. Dice que yo tengo 2.88 años de antigüedad. ¿Sale? La ley feral del trabajo. A mí me dice... Que... Por cada ciertos años que yo cumpla... Mis días de vacaciones... Pues se van aumentando. ¿Verdad? Días, vacaciones... Que voy a escribir otra columna que diga pendientes. Hasta que diga disfrutadas. Disfrutadas. ¿Sale? Ok. Bueno, aquí le voy a poner... Días, nada más. O vacaciones. Se entiende... Se entiende también. Que al cabo son días. Estos de aquí son días. Dice que el primer año me tocan 6 días. Y ahí en delante se van a aumentar 2 días cada año hasta cumplir 5 años. Entonces vamos a ver 2, 3, 4 y 5. 2 años ha pasado, otro año aumentamos, otros días. 3 años, otro año, 10 días. Han pasado otro año más, otros 2 días le sumamos. Han pasado otro año más, le sumamos otros 2 días. 14 días. Luego nos dice la ley que al cumplir 5 años van a aumentar 2 días. Pero cada 5 años. 5 más 5, 10. Más 5, 15. Más 5, 20. Más 5, 25. De 5 años hay 5 años más, aumentan otros 2 días. 16. De 10 a 15, otros 5 años aumentan otros 2 días. 2, 18. Y así sucesivamente, ¿verdad? 20 y 22. 10, 12, 16, 18, 22. Correcto, sale pendientes. Ahí están ya los días de vacaciones que obtengan de acuerdo a nuestra antigüedad, según la ley federal del trabajo. Yo en mi caso tengo 2.88 años de antigüedad. Ok, aquí vamos a poner 1, 1, 2. Y aquí abajo voy a poner el punto 88, porque esto es una fracción de año. Y como es una fracción de año, también me corresponden días de vacaciones. Y la vamos a calcular de la siguiente forma. Se va a sacar una regla de 3, y vamos a tomar como referencia los días de vacaciones, el último año entero cumplido. Yo mi antigüedad en años son 2.88 años, pero años cumplidos son 2, casi 3. Pero no tengo 3, son 2 enteritos. Entonces voy a tomar como referencia el 2. Y la regla de 3 va a quedar así, aquí la voy a poner de este lado. Si por haber cumplido un año más de antigüedad, este 1 de aquí me representa mis 2 años, me tocan 8 días, por tener .88 años de antigüedad, ¿cuánto me tocará? Y hacemos nuestra regla de 3, y multiplicamos el .88 por el 8, ¿de acuerdo? Y este resultado lo dividimos entre 1, que es este de acá. Perfecto. Y ahí están ya los días de vacaciones que me tocan. Aquí queda aclarar una cosa, las vacaciones son una prestación, son un derecho que prescribe, es decir, se pierde por el paso del tiempo. Así que, si ustedes en toda su antigüedad en la empresa nunca se fueron de vacaciones, pues no se las van a pagar las vacaciones de todos sus años, ¿verdad? Porque como les digo, es un derecho que prescribe. Tienen una fecha de caducidad. En este caso práctico, en este ejemplo, yo voy a suponer que yo, que este empleado, sí disfrutó todos sus días de vacaciones. ¿Sale? Aquí creo que puse al revés el nombre de las columnas, disfrutadas, y acá de este lado vamos a poner las pendientes. ¿Sale? El primer año me disfruté mis 6 días, el segundo año me disfruté mis 8 días, y de este año, pues es la fracción de año. Todavía, estos 7 días, .88 años, 7 días, todavía no me los disfruto. ¿Por qué? Porque las vacaciones se disfrutan por años completos. Así que estos todavía no los he disfrutado. Y ahí estamos ya. Ahora hacemos aquí en la columna de pendientes una fórmula. Mi total de día de vacaciones le resto lo que disfruté. Y ahí me da el resultado de lo que está pendiente. Y arrastramos la fórmula. Esto de aquí en medio los borramos porque realmente no... No son los años que tengo de antigüedad. ¿Sale? Lo que aquí por aquí sacamos una sumatoria. Vamos a ver por acá que tenemos. Acá está. Le ponemos la sumatoria. Desde aquí hasta acá. Excelente. Este es mi total de días de vacaciones. ¿Sale? Estos son los días de vacaciones que me tocan. Ahora estos 7 días los multiplico por mi salario diario. Se me olvidó poner el salario diario por aquí. Aquí lo tenemos. Salario diario. Copiamos. Y pegamos. Ahora sí. Mis días de vacaciones los multiplicamos por mi salario diario. Y ahí está ya este... El total de vacaciones que me corresponden. O que me tendrían que pagar. ¿Sale? Ya terminamos de explicar el punto de las vacaciones. Que como les comento caducan. O sea no es que si yo tengo 3 años de antigüedad de la empresa. Y nunca me fui de vacaciones. El día que me den mi finiquito me los van a acumular. Me los van a acumular todos. No. Los días de vacaciones son una... 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 ¿Cómo decirle? Una prestación que prescribe. Es decir es un derecho que se pierde por el paso del tiempo. Así que... Sus días de vacaciones pues... O disfrútenlos o... Como algunos le hacen verdad. Páganmelos. Pero ya cada quien sabrá. Entonces por lo tanto eso es todo de vacaciones. Sigue la... Prima vacacional. Prima vacacional. La prima vacacional. La ley federal del trabajo me dice que es el 25% de mis vacaciones. Entonces aquí hacemos una sencilla operación. Multiplicamos este 25% por nuestro total de vacaciones. Que es este que tengo yo aquí arriba. Ya están ya mi prima de vacaciones. Entonces aquí hay una cuestión. Hay algunos sistemas de nómina. Unos software que los días de vacaciones no te los... Que la prima de vacaciones perdón te la expresan en días. Aquí pues multiplican el 25% por el total de días. Y ahí te dan tu prima de vacaciones expresada en días. Y si ustedes estos días los multiplican por el sueldo diario. Pues les va a dar el mismo resultado. Miren. 432 con 16. 432 con 17. Llegamos al mismo resultado. Pero aquí ya es cuestión de ustedes. Si lo multiplican directamente por el 25% las vacaciones o... Si lo hacen como en los software de... De nóminas. ¿Verdad? Que hay en el mercado. Pero ya aquí ya es una cuestión de criterios. Eso es todo. Ok. Y ya al final para sacar nuestro total del finiquito. Que de hecho este finiquito. De aquí como les comento. Les quiero hacer la... La observación que es un finiquito bruto. Es decir que no le vamos a descontar impuestos. Porque el cálculo de impuestos ya sería un tema un poco más complejo. Un poco más especial. Porque a mí lo que me interesa es nada más explicarles de dónde sacar digamos... Los resultados principales. ¿Sale? Entonces nada más sacamos la sumatoria de los conceptos. Que son la prima vacacional. Mis vacaciones. Mi día de aguinaldo. Mi... Este... Mi prima de antigüedad. Y mi indemnización. ¿Sale? Y ahí está ya nuestro resultado del finiquito. Bien. Eso ha sido todo. Así es como se calcula un finiquito. Este... Si el video les ha gustado y les ha servido. Por favor apoyenme con su like. Y si tienen alguna duda o algo. Con todo el gusto del mundo. En los comentarios se la respondo. Eso ha sido todo. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.